Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a sumar y restar con números decimales. Así que vamos a ello. Para sumar y restar números decimales es muy importante una cosa, la colocación. ¿Vale? Yo aquí tengo que sumar 152,12 con este. ¿Dónde pongo el 25,42? Los pongo alineados la coma con la coma, de manera que me queda el 25,42 de esta manera. ¿Por qué? Porque así consigo alinear los números que están en el mismo orden de magnitud. El 2, que es centésima de aquí y de aquí, están las centésimas, las décimas, la coma, las unidades, las decenas, etc. ¿Vale? ¿Veis? Entonces ya han quedado ordenados las cifras que están en el mismo orden de magnitud. Ahora ya puedo sumar y sumo como una suma cualquiera de las que ya sabemos hacer sin números decimales. 2 más 2, 4. 4 más 1, 5. La coma la pongo también. 5 más 2, 7. 2 más 5, 7. Y 0, que no hay nada aquí, más 1, 1. De manera que el resultado de esta suma sería 177,54. Si en vez de hacerlo vertical, quiero hacerlo ya horizontal mentalmente, simplemente me fijo en sumar cada cifra con su orden de magnitud correspondiente de la otra. ¿Vale? Entonces el 2 es centésima, pues lo sumo con la centésima, la décima con la décima y así con todos. ¿Vale? Teniendo ese cuidado, también lo podemos hacer ya de una manera más rápida en horizontal. Al principio es mucho más recomendable empezar en vertical hasta que cojamos práctica. Ahora tengo esta suma con 3 sumandos. Pues bien, los coloco. 263,4. 25,308. ¿Dónde está la coma? Aquí. Pues pongo la coma, el 25 y el 308. Y aquí el 103,12. Pues 103,12. ¿Veis? Alineadas las comas. ¿Habéis visto qué desbarajuste tengo por aquí? Pues tranquilos. Aquí donde no haya nada es como si hubiera un 0. ¿Vale? Ahora puedo sumar. Este 8 está solo aquí, en las milésimas. Pues eso es un 8. En las centésimas tengo este 0 más este 2. Un 2. En las décimas, 4 más 3, 7 más 1, 8. La coma. 3 más 3, 6 más 5, 11. Me llevo 1. 6 más 2, 8 más 1, 9. Y 2 más 1, 3. ¿Veis? Pues ya lo tengo. 691,828. Vamos ahora con las restas. Para las restas, lo mismo que la suma en cuanto a la colocación. Coloco igual. Las comas con las comas. 26,32. Y debajo, 12,41. Hago la resta. Y resto como una resta normal. ¿Vale? Lo único que añadiendo esa coma. Pero en cuanto a hacer la resta, igual que una resta normal. 1 a 2, 1. De 4 a 3 no puedo. Entonces, de 4 a 13, 9. Me llevo 1. Entonces, tengo de 3 a 6, 3. Y de 1 a 2, 1. Por lo tanto, esta resta me saldría 13,91. Una cosa que no he dicho antes, pero doy por hecha. La suma con decimales sigue cumpliendo la propiedad conmutativa de la suma. Entonces, en los decimales que hemos tenido antes, podríamos cambiar el orden de los decimales y no pasaba nada. ¿Vale? Porque a veces os es más cómodo poner los decimales en orden que vaya como escalonado para sumarlos. Pues ya está, no pasa nada. Podéis cambiar el orden de los sumandos. Aquí no, lógicamente. ¿Vale? No puedo poner el 12 aquí porque si no la resta, pues ya no sería una resta de números enteros positivos. ¿Vale? No sería una resta de números naturales. Aquí tenemos esta resta. 105 menos 24,12. 105,6 menos 24,12. ¿Veis cómo la he colocado? La coma con la coma de manera que me ha quedado esta parte entera así. Y aquí en la parte decimal, que aquí tenemos como un huequito. Pero no le tengáis miedo. Si queréis, si os molestan esos huecos a la hora de restar, ponedle un 0. ¿Vale? Pero aprenderás a trabajar sin él. Si no hay nada, es un 0. Entonces, ¿cómo haría? De 2 a 0 no puedo. El siguiente 0 sería el 10. De 2 a 10, 8. Me llevo una del 10, entonces la bajo aquí. De 2 a 6, 4 con una coma. De 4 a 5, 1. De 2 a ese 0 no puedo, entonces ya lo convierto en un 10. De 2 a 10, un 8. Bajo el 1 que me llevo, de 1 a 1, 0. No voy a ponerlo. ¿Vale? 81,48. ¿Tiene sentido esta resta? Si a ciento y pico, en esto veinte y pico, me da ochenta y pico. Está bien. ¿Vale? Genial. ¿Vale? Vamos a hacer ahora una combinada. Vemos que en la operación tenemos primero una suma y luego una resta. ¿Vale? Al combinar sumas y restas empezamos en orden de izquierda a derecha. Vamos a hacer primero esta suma. 23,497 más, coloco bien, 52,12. Hago la suma. Nada más 7, es decir, 0 más 7, 7. 2 más 9, 11. Me llevo 1. 4 más 1, 5, más la que me llevaba, 6. Pongo la coma. 3 más 2 son 5 y 5 más 2 son 7. El resultado me sale esto. Pero es que ahora tengo que añadirle la resta. ¿Vale? Al resultado le resto 4,1. Colocación. El 4,1. ¿Veis? Alineadas las comas. Ahora me queda esto que es un poco raro. Nada. Nada de raro, ¿verdad? Si no hay nada es un 0. Y empiezo por la derecha siempre. De 0 a 7 van 7. De 0 a 1 va 1. De 1 a 6 van 5, coma. De 4 a 5 va 1. Y de 0 a 7 van 7. Finalmente el resultado de esa operación combinada es 71,517. ¿Veis? Lo importante para sumar y restar entonces es, si ya sé sumar y restar, lo que tengo que añadir es tener en cuenta la colocación. Los decimales alineados, bien, teniendo en cuenta la coma. ¿Vale? Y teniendo en cuenta de cuando he sumado o restado, añadir la coma a ese resultado. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en mis redes sociales si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete a este canal!